Si este capítulo llega a 5 likes en 24 horas, subiré el próximo episodio. Si no, pues no, mi fiela. Torpedos. Hola princesitos y princesitas, bienvenidos de vuelta al Sam McDown del Modo Universo. Nos encontramos en ruta hacia Clash of Champions, donde todos los campeonatos estarán siendo disputados, por lo que hay que estar bien preparadísimos para lo que tenga que ofrecernos el Modo Universo. Pero por supuesto, si no te has visto el resto de episodios, pues mira de los antes de que sigas, porque si no te vas a espollear. Y si tú me dices, no pues es que no tengo ganas de verme el resto, carnal. La neta, solo quiero vérmelo a partir de aquí para adelante. Me gusta estar actualizado, no quiero cosas pasadas de moda. Pues déjame decirte, estás bien menso, carnal, con todo el respeto que te mereces, pero estás bien menso, jeje, XD. Tienes más de 30 capítulos atrás entretenidos e interesantes, los cuales no te has visto y que puedes verte sin tenerte que esperar uno o dos días para ver el próximo. ¡Disfrútalos! ¡Gózalos! Perdón, es que me pagan cada vez que les recuerdo que se ven el resto del Modo Universo. Por cierto, ¿no te has visto el Modo Universo? Pues yo te recomiendo que te lo veas, porque... El show de esta semana de SmackDown daba comienzo, y tendríamos al campeón 24-7, Alistair Black, Alexander Negro, o como sea que lo quieras llamar. Quien lo retaba por ese cinturón era Karl Anderson, acompañado de Luke Gallows, a quienes no habíamos visto desde su derrota en SummerSlam. La lucha tuvo sus momentazos, el señor Karl Anderson como que sí le imponía cierta resistencia al campeón, pero luego recibió una patada bien sabrosota en la mera cabezona. ¡Ay, Dios mío, eso debe doler! No, 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 en la cabeza de arriba, carnal. Pero antes de que pierda, se mete Luke Gallows y empieza a agarrarlo a guamazos. El pobre Alexander Negro no puede ganar una lucha, acaba siempre siendo noqueadísimo, carnal. Más adelante tendríamos una entrevista a Shawn Michaels. Este nos asegura que se transformará finalmente, y como nunca, en nuestro flamante campeón de la WWE en Clash of Champions. Y que para demostrarlo, reta para este mismo episodio de SmackDown al otro campeón, al campeón intercontinental Bronstromán. ¡Ay, mamá, qué combatazo se nos viene! ¡Se nos viene, viene, viene! ¡Sale, sale! ¡Golpe avisa! En el cuadrilátero tendríamos al monstruo dinero en el banco, el monstruo rojo Kane, quien estaría diciendo, épale, épale, yo me perdí Summer Slamo, me perdí el SmackDown anterior, que los creativos no tienen planes para mí, yo quiero hacer algo, quiero canjear mi maletín, ser el campeón y ser la cosa más poderosa que existe en el modo universo. Por lo que sale el desgraciado de Kevin Owens, quien dice, a ti nadie te quiere, a mí nadie me quiere, no tienen planes para nosotros, hay que agarrarnos a guamazus. Pero pues Kane no le hace caso porque no se junta con perdedores. Luego tendríamos un momento bien sad, bien triste, bien así como que te rompe el corazoncito, así como que ¡Ay, ay! me rompió el corazoncito. El delfín favorito de todos los niños, Dolph Ziggler, terminó cortando con su mona china y ya no quiere estar con ella. ¡Ay, no, qué triste! ¡Ay, no, qué tóxico! Luego pasaríamos a un combatazo, en mi opinión, la mejor lucha de toda la cartelera, Samoa Joe, AJ Styles, haciendo equipo, haciéndose llamar como era, los Samoanos, no, 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 el estilo Samoano o Samoan Style, enfrentándose al enmascarado de Plátano, Rey Misterio y Robandamo. En este combate donde se definiría una oportunidad por los títulos en parejas de Sam McDowen para Clash of Champions. Un combate bastante bueno, bastante dinámico, bastante entretenido, bastante, 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 bastante. Y al final, el fenomenal AJ Styles, AJ Styles, se termina llevando la victoria, por lo que, sorpresivamente, él y Samoa Joe, los estilos Samoanos, estarán retando a Jack Swagger y Vladimir Kozlov en Clash of Champions. ¡Ay, mamá, ese combate le tengo más ganas, uy, que uno de tus compas a tu exnovia! De repente, tendríamos al delfín, aunque yo llamaré Chapulín, Dolph Ziggler, quien ya se estaba goloceando a una negrota bien alguna, bien pishy sexy, se la andaba sabroseando, y quien nos ve, pues es la mona china. ¡Ay, no! ¡Le rompieron su corazoncito! ¡No! ¡Eso no se hace! Luego de ese momento tan tristón, el momento más tristón que hemos vivido en el modo universo, pasaríamos a nuestro evento central entre el rompecorazones Shot My Calls y el nuevo campeón intercontinental, Bronstromán. Una lucha bastante intensa e interesante. El rompecorazones realmente le hacía frente al hombre entre monstruos, pero vamos a ser justos, Bronstromán dominó gran parte de la lucha. Y de repente, el capitán carismático Cristian atacaba con una lanza al nuevo campeón intercontinental y tómala, eso te lo mereces por haberme quitado mi campeonato, dejando... Tranquilos, no es COVID, simplemente me trabé con mi saliva, jeje, jeje. Pero sí, Cristian lo atacó, eso te pasa, no me quites mi campeonato, apenas tenía un capítulo siendo mi campeón, o sea, no te pases, carnal. Y bueno, el árbitro pues andaba medio distraído y ya me acordé, no hubo descalificación, así que Shot My Calls le aplica una patada a la mandíbula y termina ganando la lucha, carnal, así como si aquí no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera atacado a Bronstromán, gran victoria del rompecorazones, quien se termina llevando un RKO por parte de la víbora de Cascabel, el pitón de Randy Orton. Y es que recordemos que en el evento Clash of Champions, el rompecorazones está retando al pitón Randy Orton por el título de la WWE, también tendremos la revancha entre el capitán carismático Cristian y por supuesto el monstruo entre hombres. Pero bueno, así es como terminó el Sam McDown de esta semana, un capítulo bastante bueno que avanza con las historias. Espero que te haya gustado y si fue así, pues déjame un ricolino like para que más pronto se suba el próximo capítulo. Te invito a que me comentes tus opiniones y sugerencias para mejorar el modo universo. Yo los estaré leyendo, por supuesto, por su pollo, claro que sí. ¿Por qué no, carnal? ¿Por qué no? ¡Ey, dime por qué no! Muchas gracias por habernos acompañado, que nos estaremos viendo en el próximo episodio de SmackDown. ¡Hasta la vista, baby! ¡Te quiero, chiquitín! ¡Suscríbete al canal!